Hola amigos, bienvenidos a todos. El día de hoy, los talleres de autoformación en línea dictados por la comunidad latinoamericana de software libre, les invito a participar de la charla Mi Amigo el Hacker. Esta charla estará dictada por Ezequiel La Silva, lo pueden encontrar como PIB informático. Ezequiel es certificado en Cisco Network Academy, también es certificado en Ethical Hacker, miembro de internauta argentina, programador, productor, diseñador, adicto a la pizza, la coca cola y a los cómics. Es un net hecho y derecho. Bienvenido Ezequiel. Buenas, muchas gracias, ¿cómo estamos? Bueno queridos compañeros, es un gusto tenerlos a todos hoy en este momento para darle comienzo a uno de los talleres de la segunda edición de formación. Bueno, Mi Amigo el Hacker, ¿sí? Para arrancar a hacer un poquito de introducción para los que están un poco en el tema y los que no, todo el tema del hacking tiene socialmente un mal visto. Uno se da cuenta que cuando habla con alguna persona que no está asidua del tema y generalmente con una edad un poco más avanzada, uno dice la palabra hacking y la persona esconde el teléfono, esconde tarjetas de crédito, esconde cualquier tipo de medio de estafa o de situación que uno pueda sentirse inseguro. Es una palabra que de una persona, quien no conoce nada, genera miedo, ¿sí? Nosotros venimos, o bueno en este momento yo, vengo a conversar un poco sobre el tema para tratar de desmitificar un poco y tratar de poner una definición un poco más seria de lo que es el asunto. Acá tengo una serie de definiciones que se encuentran por internet, ¿sí? Y uno puede decir, bueno, ¿qué opina la sociedad sobre esto? Primero, una persona que rompe en computadoras y redes informáticas. Una persona que modifica fuertemente el software o hardware de un sistema computacional. Una persona que se dedica a la modificación de archivos ROM de videojuegos con el objetivo de traducirlo o simplemente de traducir algún cambio. Una persona que se dedica a la investigación sobre determinado sector o tema en el ámbito informático que mediante sus hallazgos busca la manera de vulnerar o cambiar la manera a la cual dicho software o hardware interactúa con el resto de las cosas. De las cuatro definiciones, tres fueron de internet y una es mía. Va, mía no, es del colectivo que genera una definición como un investigador. Por eso es la última. Un hacker no es una persona que viene a romper cosas, que viene a vulnerar, que viene a destruir, que viene a irrumpir. No es una persona que viene a hacer eso. Es una persona que investiga, es una persona que busca, es una persona que genera. Busca que si hay un inconveniente, que se exponga y se pueda generar la manera de solucionarlo si es una falla de software o en el caso que sea algún tipo de falla física, como muchos pueden ver hoy en día en las noticias dicen determinado dispositivo se encuentra falla. Bueno, eso es el laburo hecho de hackers. Se suele confundir mucho el concepto del hacker con el cibercriminal. Para la sociedad son lo mismo y tanto en teoría como en práctica. Son dos cosas radicalmente distintas. Es volver al principio en lo que plantea que un hacker es una persona que viene a generar un daño sobre otra persona. Que no es lo mismo que un cibercriminal. Un cibercriminal es una persona que utiliza sus conocimientos sobre informática para generar estafas, para buscar el saldo en tarjetas de crédito, para tumbar páginas, sacar información y luego venderlo a la mejor postura. Eso es lo que genera un cibercriminal. No, un hacker. ¿Por qué la gente necesita buscar, emparentar esos dos conceptos para tratar de llegar a la definición de son todos iguales? Primero que a la sociedad jamás se le explicó algo distinto y cuando se le intentó explicar la sociedad no escuchó porque la sociedad no tiende a escuchar. Pero si uno genera cierto concepto popular sobre, por ejemplo, de que un hacker es un cibercriminal, también se puede generar el mismo concepto contrario. Que es que un hacker es una persona con ganas de investigar, con ganas de buscar, con ganas de criar, con ganas de, no de atacar algo por atacarlo o buscar el saldo en personas o en dinero. Si bien es una carrera, paga como cualquier otra carrera, por el general, porque hay un gran grupo de hackers que no lo hacen, es buscar el bien común. Ahora vamos a lo que serían los sombreros o los hats. Hats es la palabra en inglés. Son tres. Blancos, grises y negros. Los sombreros blancos son pagos por empresas o realizan vulneraciones con permiso de la empresa, institución, un equipo que buscan investigar. Por ejemplo, muchos casos, o sea, hay una creencia popular que si vos, en lugares como Estados Unidos, hackeas una página a la empresa, no te va a meter preso. La empresa te va a contratar para que vos trabajes para defenderla de otras personas como vos. Porque si vos pudiste hacerlo, vos ya estás por delante de otras personas que no pudieron hacerlo. Por eso es un recurso. Lo mismo que hay empresas o instituciones que necesitan auditorías de seguridad para ver qué tan seguras están sus redes. Por eso mismo contratan a una persona con los conocimientos necesarios como para poder vulnerar con la intención de encontrar fallas en la seguridad de la institución, del equipo o de las personas. Todos los dispositivos, cuando se les hace una revisión, se lo envía a un equipo técnico que busca encontrarle lo que sería la falla. Todo equipo que sale al mercado o se encuentra en producción tiene que ser revisado. Y ese es el trabajo de los hackers WhiteHack. O mejor dicho, como se los conoce por algún otro nombre, serían los... Perdón, me atrabé. Serían los investigadores. ¿Sí? Pues realizan auditorías, son los que se encargan directamente a la investigación. Serían los investigadores. Grises. Suelen estar en el límite. Por momentos piden permiso, por momentos no. Esto varía dependiendo de la situación. Yo lo coloqué de una manera muy redundante para dar una buena explicación sobre el tema. Porque al del blanco tener bien, bien definido su lugar, su posición, el lugar donde hay un blanco, hay un blanco y hay un negro, ser un gris es bastante difícil. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo identificás el gris? Por estar entre medio de los dos. Ahora, un gray hat puede generar que trabajar para una empresa, por ejemplo, luego renunciar a esa empresa o trabajando en esa misma empresa, puede robarse toda la información de esa misma empresa. Y uno dice, pero ¿pero no estabas trabajando para hacer las cosas mejor? Sí, pero buscan también el provecho personal de manera ocasional. O buscan generar el espacio para poder satisfacer capaz algún tipo de necesidad no muy ética, por así decirlo. Ese es el siguiente, se maneja el hacking mediante un código, por lo general, de ética, que es básicamente la idea de la protección al usuario. O sea, hay demasiada dentro de una ética hacker. El concepto no es atacar por atacar, tirar por tirar, destruir por destruir la idea, no es generar un espacio o buscar destruir, buscar la destrucción. Al contrario, la idea es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la información. Ese es el concepto de un gray hat. Los negros, buscan el provecho personal a cualquier costo, estafas, robos de información, tarjetas de crédito. Es un negocio muy grande, como son los blancos, como lo son los grises. Pero esos serían los que uno reconoce como cibercriminal. Porque son personas que buscan, mediante un crimen, ganar un provecho personal. Estafar, mediante tarjetas de crédito, es un robo. El robo de información también. Son ese tipo de crímenes que, por ser virtuales, muchas veces se los toma como algo más... O sea, algo más leve, algo menos importante. Porque al ser virtual no es lo mismo que clones una tarjeta de crédito a que vayas a una persona en la calle, la golpees y le saques la tarjeta. En realidad no, es exactamente lo mismo, porque no deja de ser un crimen. Porque muchos black hats se ajustan o se jactan desde el concepto de que como es virtual no es importante. Y al ser virtual sí es importante que es la realidad. Porque no deja de ser un crimen, no deja de ser un delito y no deja de ser penalizado. ¿Por qué las asociaciones son software libres? Se mantiene dentro del concepto del hacker, se basa en una persona que sabe escribir en muchos lenguajes de programación, que tiene un alto conocimiento sobre redes, que tiene demasiada cancha en el área del crafteo o la creación de, o la modificación de objetos. Pero no, 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 es algo bastante alejado de eso. Hoy en día uno puede ser un hacker, entre comillas, simplemente con herramientas que ya fueron creadas por otras personas. No tenés por qué saber programar en todos los lenguajes de programación, conocer, ser un certificado de Cisco nivel 3 para manejar las redes. No, no, no existe ya esa necesidad que había en otro momento de tener un nivel altísimo de conocimientos para poder manejarse. Otro concepto que también se adhiera al hacker es una persona que conoce demasiado sobre la informática. Capaz no es una persona que jamás estuvo en contacto con la cultura, con la ética, con algún tipo de movimiento o conocimiento hacker, pero simplemente por saber demasiado sobre algo, se le ha dicho que es un hacker. Como el concepto está el típico hacker de la familia, que es el informático de la familia, la persona que dice a quien toda la familia recurre porque conoce más sobre informática o sobre determinado tema. Como por un ejemplo, ¿verdad? La asociación de software libre se basa en lo siguiente. Porque al usar un sistema operativo que uno no tiene más control sobre lo que está usando, además de ser más seguro y poder controlar mejor los procesos que corren, distribuciones como Cali, Linux o Tails son herramientas muy prácticas para llevar a cabo este tipo de actividades. Es lo que les comentaba de que hoy en día vos no necesitas todo este tipo de conocimientos. Hoy en día tenés herramientas como por ejemplo Cali, Linux, que para los que no lo sepan, es una distribución que se dedica al pen testing, a la forensía, que se basa en una suite de aplicaciones, en una suite de frameworks para poder trabajar o para poder dedicarse o probar. O sea, pueden usarla como para practicar o para hacer pruebas en un local host o una red privada con computadoras virtuales, como pueden utilizarla para tratar de hacer un ataque en el mundo real. Es muy amplio lo que uno puede llegar a hacer con este tipo de herramientas. Como existe Cali, Linux, existen otras, existieron otras, Backtrack, en este momento no me llegan demasiado a la mente porque es la que está de moda, por así decirlo, y la que más repercusión tiene hoy día es Cali, Linux, ¿no? Pero son distribuciones que se crearon para eso. Con facilidades y con herramientas para que uno pueda iniciarse. Eso se lo recomiendo bastante a alguna persona que a mí me preguntan qué necesitas para ser un hacker, yo te digo, mirá, una computadora, software libre y ganas de aprender. Porque no necesitas nada más de eso. Tails, por otro lado, es un acrónimo que es para Diagnostic Live System, que es un sistema operativo que corre directamente live desde la ROM y no deja ningún tipo de almacenamiento. O sea, no, está este concepto también. Al ser un sistema live no deja ninguna huella porque no se está instalando nada por el estilo. No, hay una realidad sobre eso. Uno puede correr un sistema libre, pero lo está ocurriendo sobre lo que es la RAM. Y la RAM es un tipo de memoria, es un almacenamiento. Es un almacenamiento volátil que luego de reiniciarse a un determinado tiempo se borra su información. Pero personas con un extremado nivel de conocimiento para la forensía y para la recopilación de datos pueden hacer una búsqueda y pueden tratar de llegar a encontrar algún tipo de huella. Estamos hablando de un nivel de experiencia y de conocimiento demasiado alto. Pero al fin y al cabo se deja. Y tal cual en las películas de Hollywood, que al tipo que quiere hacer un hacking lo agarran porque tal cosa, por una pavada, es el mismo concepto. Es cuando uno realiza o busca generar un ataque, tiene que ser lo más limpio posible porque cualquier huella puede volver hacia vos. Y muchos jóvenes se ven arruinados o arruinan sus carreras o sus días por buscar, ingresar a generar este tipo de herramientas o el uso de estas herramientas sin usar buenas prácticas de ellas. O sea, al estar hoy en día todas las herramientas están a la mano, cualquiera puede venir y querer probar su suerte o querer practicar o querer simplemente para molestar. Muy innumerables veces me han pedido, Che, vos, por ejemplo, la contraseña de Facebook de tal. O, Che, mirá, necesito borrar mis fotos en la computadora de tal. Y vos te quedás como, ¿vos estás seguro de lo que me estás pidiendo? Porque moralmente, más allá de todo el discurso ético y etcétera, es un delito. Y eso es algo que la gente no entiende. La gente que busca por YouTube cómo sacar contraseñas de tal cosa, cómo ver los mensajes de WhatsApp de otra persona, cómo... Eso es un delito. Y hay que comprender que como todo delito tiene su penalización. El punto está en si te agarran o no. O si lo haces o no. O si lográs hacerlo o no. Porque muchas de estas herramientas que se ven hoy en día por todos lados no son herramientas verídicas. Suelen ser videos en YouTube en los cuales vos estás viendo durante 10 minutos cómo jackear una cuenta de Facebook en 3 pasos. Y yo te explico que no existe ni 3, ni 1, ni 4, ni 24. Es simplemente el conocimiento y cómo puedas aplicarlo. Otra vez, ¿por qué la asociación de software libre? Hay un estereotipo que tiene la sociedad sobre los hackers y sobre cómo se visten, cómo hablan, cómo... Es por lo general, si vos tenés que pedir a una persona que grafica un hacker, se piensa a una persona en una pantalla negra, en texto verde, y estar escribiendo constantemente. A una velocidad supersónica. Que no entiende ni él mismo lo que está haciendo. Pero está escribiendo una velocidad supersónica. Y está haciendo algo, porque ven muchas letras y se asustan. Sin entender que realmente un sistema operativo es una pantalla negra y muchas letras. Que lo que ven es un entorno visual. Pero explicar eso es como tratar de explicarles que un hacker no es un sido criminal. Y otra vez volvemos a la rueda de qué es lo que la sociedad cree, qué es lo que la sociedad ve y cómo la sociedad lo expone. Si uno puede investigar o se dedica a ver los casos que salen a las noticias, no es hacker encuentra vulnerabilidad en sistemas tantos y gracias a él se salvan muchas personas. O se protege a los datos de demasiadas personas. No, 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 no es eso. Es ataque hacker. Tanta plata robada. Ataque hacker. Tanta. Es muy importante porque la construcción de la sociedad a nivel internacional, sobre todo en latinoamericano. Cómo construyen esa idea alrededor del hacker que es una persona con desleal, que es una persona con intereses muy torcidos, que busca eso. Y dentro del estereotipo dicen, no, es una persona que en la computadora usa algo que no entiendo, que suele ser por lo general software libre porque la gente no entiende otra cosa que no sea Windows o Mac, y toca cosas demasiado rápido. Todo eso va por ese lado. Luego de plantear por qué la asociación, yo por ejemplo, utilizo mi computadora en varios sistemas, ¿verdad? En este momento, lamentablemente tengo que utilizar Windows en este momento. Trabajo con un equipo de trabajo y trabajan todo en Windows y no tengo chance. Pero mi experiencia con Kali, que utilicé como sistema principal durante un tiempo Kali, me fue muy complicado explicarle a mis padres, a mi familia o a mis amigos, por qué yo usaba algo distinto. ¿Qué esperaba yo hacer con eso? Las madres de mis amigos tenían terror que yo fuera a sus casas. Porque lo que mi amigo le comentaba de manera entusiasmadísima, como no, porque con Ezequiel en la escuela, sobre todo en el secundario, agarramos y entramos, no sé, al servidor de las notas y los cambiamos y nadie se dio cuenta. O sea, las madres, no, te estoy diciendo en serio, no podían, no querían ni verme cerca. Cuidado con tu teléfono, tenés cuidado, porque con esa gente no se puede. Y es como, uno se queda con ese concepto de, ¿por qué? Si yo no te estoy planteando un ataque a ningún tipo de nada. Y otra vez el usuario que se siente absolutamente inseguro teniendo a ese tipo de persona, entre comillas, cerca. Hasta donde yo tengo entendido, las diferencias son estos tres nada más. Y yo trato de encontrarme dentro de los blancos, solamente que no me paga nadie. Pero, bueno, es esa diferencia entre cómo vos diferenciás y cómo vos generás la conciencia de que un cibercriminal es un black hat o es una persona que no busca el interés común, busca el interés propio. Pero, así y todo, es distinto a una persona que se dedica. Hay muchas personas a las cuales se dedican a buscar errores o errores de día cero, como se lo llama, sobre determinadas aplicaciones o conceptos para poder ganar el interés. Y hay muchos que lo hacen de manera gratuita. Hay muchas personas que sus aportes son simplemente hacia la comunidad y para devolver nada más. Y la cultura hacker, lo que es un movimiento hacker, es algo muy grande. O sea, sin ir más lejos uno puede ver lo que son las convenciones como la DEF, u otras convenciones en las cuales se juntan. Y no es que salen todos, van todo grupo de hackers y salen de ahí y se van a hackear cuentas bancarias. No. Hay una cultura, hay un movimiento, hay un... Hay movimiento, pero hay un movimiento seguro, moral, que plantea la idea del compañerismo y de la investigación. La búsqueda es la verdad, básicamente. Yo como hacker me gusta la idea de decir que investigo y que puedo llegar a ayudar o generar una diferencia. Servio, si quieres entrar a la parte de preguntas. Servio. Hola. Muy bien, Ezequiel. Gracias por todos estos detalles que nos has mencionado en este momento. Estaba justamente ahora copiando las preguntas que nos están dejando en el chat de Freenot. Los compañeros que están presentes, tenemos... Hemos tenido bastante acogida durante el transcurso de tu charla. Te comento que... Bueno, aquí dice... ComDitech dice... Antes se decía a los hackers Black Hat Crackers. ¿Ha variado el término? Es una pequeña explicación. No es lo mismo un cracker, un pentester, también un beta tester, que otro tipo de hackers. ¿Cuál es la diferencia entre estos conceptos, entre uno y otro? Se basa en la labor que cumplen. Si bien están los hats como las grandes grupos, dentro de esos mismos grupos hay otros pequeños grupos. Es depende a lo que se dedica. Un pentester se encarga de encontrar el espacio para poder entrar. Un cracker se encarga de justamente craquear, solamente de agarrar y entrar, romper lo que sean las barreras, las contraseñas. Por ejemplo, un cracker se ve una persona que recupera contraseñas de servidores o de routers, por ejemplo. Ya, porque menciona... ComDitech mismo indica cyber criminal, igual cracker, igual hacker negro. Y ese es otra vez lo que planteaba de que no hay una definición marcada sobre el tema. Es más o menos un concepto colectivo y depende a quién le pregunte, esa es la respuesta que se puede llegar a dar. Mis respuestas son desde mi concepto, ¿no? Bueno, Isaac también indica, pienso que mucho tiene que ver la ética profesional en esta parte del hacking, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver demasiado por lo siguiente. Yo, supongamos que yo comienzo a trabajar dentro de una empresa. Supongamos que es una firma de seguridad que se encarga de hacer seguridad a empresas que generan contraseñas o administradores de contraseñas, y esto es todo, las bóvedas. Yo tengo acceso a información que tiene mucho valor. ¿Y qué es lo que pasa? Hace quedar muy mal al hacker, en general, o al tipo hacker que a vos te contrata una empresa, y que luego de eso vos vulneres o penetres o damnificas a la empresa para que estabas contratado. Eso genera un mal consulto dentro del hacker. Ok, muy bien. Tenemos también, bueno, Isaac complementaba en la parte que te mencionaba, que decía, pienso que mucho tiene que ver la ética profesional para definirse como un black o white hack, decía. Bueno, Pato dice, son pocas las personas que tienen esa idea, sacar plata y esas estupideces. Entonces, como decías, es real que buscamos la idea de conocimiento en cuanto a los hackers, yo me supongo, ¿no? Sí, en realidad, la verdad es una pena, pero no son tan pocos. Hay que ser coherentes y reconocer que hay un grupo y hay otro grupo. Uno no puede decir, esto es como si fuera un partido de fútbol. ¿Cuál tipo es más grande y cuál es? Hay más, hay más de los malos que más de los lagunes. Lo que importa es que los hay. Y que esos que los haya, por más que haya uno solo, la sociedad va a crear que son millones. Y va a generalizar, porque eso es lo que la sociedad hace. En vez de generalizar, buscando un concepto negativo, hay que nosotros generar el cambio para que este concepto negativo pueda ser algo positivo. En vez de generalizar algo negativo y que los buenos sean los pocos, hay que generar que los buenos sean los muchos. Ok, muy bien. Sonbex indica, ¿hay comandos, o pregunta mejor dicho, ¿hay comandos de ciberdefensa en Argentina? Hay instituciones que se encargan sobre la ciberdefensa dentro del ámbito institucional nacional. A verlas, las hay. Los protocolos que manejan, los niveles que manejan, la seguridad que manejan, uno podría decir que tiene bastante que desear. Porque no son... Buscan repetir conceptos viejos o meramente mercantilistas, Las que la mayoría de los servidores nacionales se encuentran alojados en servidores Windows, hoy por hoy. Es algo muy, muy, muy difícil. Es algo bastante, a mí como ciudadano argentino, me deja muy inquieto. Y me genera cierto rechazo. Siempre que puede charlar sobre el tema o discutir con quien pueda haberlo discutido, me comentaron que la idea es migrar a esos servidores a esos servidores basados en el software libre. Pero el cambio es tan lento. ¿Y por qué digo negocio? ¿Por qué? Porque particularmente mi país tiene un acuerdo económico con Microsoft. Por eso mismo, que sea tan difícil la migración a algo más seguro. Exacto. Y yo concuerdo contigo porque acá en Ecuador, y creo que en la mayoría de los países latinoamericanos, estamos teniendo ese inconveniente de que las políticas públicas muchas veces están orientadas a redireccionar el uso del software a software libre. Pero lamentablemente ya existen demasiados convenios con las empresas multinacionales que truncan esa idea. Y otra cosa que también desde las universidades mismas, la gente que sale, o los profesionales en el área de informática, salen completamente orientados a usar plataformas como la que mencionaste. Entonces, pues la idea es que se cambie desde los inicios de la educación. Ezequiel, te comento que Pato nos saluda desde Latin Linux. Wolf Warrior nos pregunta, bueno, parece que es off topic, pero bueno, voy a leer, dice, sobre los cursos online, ¿valen la pena? Esos que ofrecen de 20 horas, tienen costo, pero eso no significa que valgan la pena. Bueno, eso yo puedo darle una pequeña respuesta, pues, primero, cuando uno va a comprar un curso online, tiene que ver detenidamente el temario, ¿no? Para saber si es lo que estoy buscando, tratar de buscar reviews de esos cursos para tener una idea de cómo los dan, qué materiales utilizan, y entonces, pues bueno, antes de comprar, revisar bien. Sandra nos dice, buenas tardes, el tema es de gran importancia y tal vez es muy similar a la temática de seguridad informática. El tema de los hackers, ¿verdad? Esa es la pregunta de Sandra. Yo tengo un concepto sobre el tema. Para mí, o sea, no es que para mí, es un concepto general. Estamos en guerra. La ciberseguridad existe porque hay una guerra informática, ¿verdad? Dentro de esa guerra informática, la ciberseguridad, que es la contradefensa a eso, ¿cuál sería el ataque? Para mí son los hackers. Para mí, no es un todo tiene que ver con todo. No, no, esto está directamente relacionado. Si vos tenés una defensa, tenés una contradefensa. ¿Cuál puede ser la contradefensa? Los hackers. ¿Por qué los países, o sea, no solamente los principales países, sino todos los países, tienen en su ciberseguridad personas con conocimientos sobre desconocida o hackers para definirlo acá entre nosotros? Porque si se disputa constantemente una guerra sobre la información, sobre teléfono, es una guerra más importante y más caro que cualquier otro tipo de metal o de bien material. Y dentro de ese espacio, los hackers cumplen el rol de lo que sería la infantería, ¿no? Porque si hay una defensa, hay un ataque. Muy bien. Sandra nos saluda desde Nariño, Colombia. Hemos tenido hasta ahora bastante acogida de los hermanos países, de los diferentes lugares a los que hemos llegado con nuestra difusión. Queremos agradecerte, Ezequiel, por esta grandiosa participación en la que nos has despejado muchas dudas y más que nada pensamientos erróneos sobre los términos hacker, hacker y los cybercriminales. Creo que es un tema largo, tenemos bastante material para poder seguir compartiendo, creo, contigo. También hablábamos de un futuro taller sobre diseño, ¿no? Porque eres diseñador también. Sí, sí, sí. Yo soy muy polirubro, me dedico a varias cosas. Y sí, para seguir el tema sobre lo que hice en la ciberseguridad, habíamos también charlado la idea de dar más sobre el tema, pero yo sí voy a quedar la introducción, ¿no? Exacto, ajá. Y bueno, a partir de esto plantearé un cambio y trato así como un mensaje para la posteridad, para lo que están explicando, de quién. Porque, por ejemplo, ahí cuando te comentó el tema del curso de las 20 horas, me voy a acordar algo. Si bien están las herramientas pagas, están las herramientas pagas y están todo lo pago, hay muchas cosas libres, de calidad, gratuita. Y el acceso a la información no tiene por qué ser pago. Busquen información, busquen libros, busquen cosas que los llamen. Busquen, investiguen, no busquen la solución de las 20 horas. Busquen algo que los complete, no importa la cantidad de horas que tengan, no importa lo que tome o lo que cueste. Eso nada más. Muy bien. Te comento que Wolf Barrio le indica a Ezequiel algún curso que ofrezca sobre este tema, incluso en línea de Ethical Hacker. Sí. Ofrezco un curso gratuito sobre Ethical Hacker en español en la página de Cybrary.it, que está por ser lanzado ahora en abril. Las recomiendo a muchos. No sé si de cuánto nos puedes ayudar colocando el link en el grupo de autoformación. No, no está listo todavía. No está listo todavía, pero cuando lo suban, prometo enviarlo. Esa es una recomendación también para muchos. Cybrary.it es una página libre que ofrece cursos de 20 horas que marcaron. Fueron gratuitos. Ok. Así que eso es sobre el tema. Muy bien. Entonces, Ezequiel, nuevamente agradecerte por esta excelente participación y seguiremos en contacto en el grupo de la comunidad. Y bueno, hasta un próximo taller. Bueno, ahora en el grupo voy a escribir acá en Freenode cómo es el link. Así lo pueden acceder. También nos piden que compartas tus redes para poderte seguir y comunicarse contigo. Entonces, en el chat seguiremos conectados un momento más. Y cerramos esta transmisión. Muchas gracias y saludos a todos. A ustedes, gracias por el espacio. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.